Orinar, orinar hormigueros, ¿no han orinado hormigueros? ¿Todavía no haces? No pues, hace tiempo. Yo lo hice en la seta napoles en su vez. ¿Sí, orinabas hormigueros? Usted no, pero ¿qué tipo de infancia tenían? No, pero exterminar hormigas no estaba en mi plan de vida. ¿Pero quién dice que se exterminan? Claro, la presión. Pues sí, hay presión. Imagínese una hormiga. No, recibiendo un chorro de esos, algo le tiene que pasar, ¿no? Yo sé, ¿no es? ¿Qué es lo que se llama la orina? ¡Úrea! ¿Qué es lo que se llama la orina? ¡Úrea, sí, no! ¿Úrea? Sí, de amoníaco. Tiene algo de amoníaco. Pero, lo que yo digo es, ¿cómo verán entrar eso a la orina? ¡Qué pereza! ¡La put**a! Este man buscándole la reina a ella. ¡Qué asustada! ¡Tregue el salvavilla de la reina! ¡Diosar de la reina! ¡Sí! ¡Servicio decreto de la reina! ¡Nos vamos! ¡Ni hablo en el lío! ¡Ni hablo en el lío! ¡Ni hablo en el lío! Gracias por ver el video.